Bienvenidos a mi canal Bienvenidos Pero que fue lo que dije Por mi Y chicos repetidamente el tema Es algo muy fuerte, demasiado fuerte No hay que bromear en sus temas Pueden ser bromas chicos pero muy ligeras Es un tema que en nuestra sociedad Se ha convertido en algo muy típico Ya casi hasta normal Pasando a la vulnerabilidad Y la Falta de higiene Bueno, es malo Muy malo chicos, realmente La Bueno chicos Si estás viendo este video No lo cambies porque te va a interesar Lo que te voy a decir Va a haber otro video en lo que es mi experiencia Sobre la Este video simplemente es para Enseñarles lo que es la ¿Cómo se creó este término? Vamos con el video El Por En su forma abreviada Hace referencia a todo aquel material que representa actos sexuales O actos eróticos Con el fin de provocar la excitación sexual del receptor Desde la década de 1970 El cine Se ha desarrollado hasta convertirse en el género erótico más típico A veces Se entiende como cine Gráfico Aunque en absoluto Han desaparecido la literatura Y el arte erótico Historias de las representaciones Se siente Eróticas Espertas Lleva la entrada de un sex Show Para el término Que El gran Y otras ramas Del placer sexual Y el erotismo Se manifiesta a través de una multitud de plataformas Tales como la animación El cine La escultura La fotografía La historieta La literatura O la pintura Y ha logrado un Gran auge en los medios Como Las revistas E incluso el audio Y últimamente En internet Existen entre tres países en el mundo Que bloquean totalmente el acceso a la En internet Mientras que Veintiocho Imponen Restricciones Etimología El vocablo Por Es un neologismo Compuesto de las palabras griegras Y el sufijo Ir Que forma Abstracciones Estados de O sobre Alguna Algún tema Tiene por lo tanto El significado de Descripción O ilustración De la O El uso más antiguo constatado Data de la década de 1800 En francés Historia El XXX Es utilizado para designar Material Gráfico Y las representaciones Erógicas Se remontan A la antigüedad De la civilización A tiempos tan antiguos Y primitivos De la historia humana Como la era del Paleolítico El concepto moderno De la pornografía Que prevalece En nuestros días Se define a partir De la comercialización Masiva De material erótico En el siglo XIX Durante el periodo De la época Victoriana Abandonando Su carácter erótico Artístico Y público Aristocrático O al menos rico Y valiéndose De la producción En masa Que definió La segunda revolución Industria La pornografía moderna Consigue su mayor presencia A partir de la revolución Sexual Edad de oro De pornografía Durante los años 1970 Hasta la actualidad Chicos Prácticamente No veas La pornografía Afecta tu vida Y todo Todo te afecta Todo te cambia Ya no es lo mismo Así que Apaga ese celular Deja de verlo Y Escucha primero este video Es muy importante Si no tu vida Se va a arruinar Y estarás En la cárcel O algo así Bueno no en la cárcel Pero cometerás Algo feo Y tu memoria Y Y no Chicos Bueno Vamos con el video Que terminó el video Chicos La verdad Este es un tema Que no hay como bromearlo Ya puedo ser bromear Pero primero quiero que Que vean Este Es Magio Quizás uno de los males Más peores Que existe en la humanidad La gula La pereza La cojera Son males Pero este es uno De los denominadores Más fuertes Así que a todos Mis niños Jóvenes Adolescentes Inclusive mayores Abusos mayores Dejen de ver ¿Por qué están matando Su mente? El artículo que leí Estudié Les comenté Digo no No dice nada Que es prohibido Que tu defecto es psicológico Pero yo sé que hay ¿Quieres un video Sobre lo que son Los antecedentes? Los tipos de Que es la legalidad Imagínense Lo que son Las opiniones Sobre No hay más Dale like Y comenta No lo veas Chicos Arruina tu mente Y todo Lle la Biblia Exorcízate Sagrada Biblia Cero chicos Es mejor leer Un libro Educativo La Biblia Es un gran fuerza Es toda la clave Del éxito Mira la razón Hacerle bien Deja de verlo Ni en broma Chao Like Porque te va a dañar Toda tu mentecita Sincero chicos ¿Qué es la Biblia? Comenta Si estás mal Y quieres ayudar Pues nosotros Te podemos ayudar Sobre escribir En la caja de comentarios Si es que Estás teniendo Estos tipos de problemas Y te responderemos De inmediato Nos vemos chicos Es en serio Chao Mono 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 mono